¡Suscríbete al canal! 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 Voy a mutearme tío Que luego el streaming del Walsh Me llama tóxico Imagínate tío Tener un Hercules en la zona Y estar con Serket contra un Janus Le gasto las beats Y el cabrón Me dice El nota no viene Me viene el Janus Se queda media hora aquí Se hace el blanco y de todo Y este pavota a la derecha Misea el ganqueo Y encima pone GG Game over no se que Imagínatelo hermano Es un cachondeo tío Esta peña tío Un cachondeo Y me corta el 1 tío Y me corta el 2 tío Y me corta el 2 tío Y yo Le he dado el 2 en la boca tío Ha tirado las bizardes Pero aún así no le he pillado Dios mío De mi vida tío Porque tiene tanta vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿El Sukuyomi se cura con algo? Con lo básico He muerto Llega un varón tío Aquí a la puta rotación Random loco Es que no entiendo nada El varón medio ¿Sabes? Rota O sea Ya no se queda El jungler se queda ahí En la línea Y rota al medio No entiendo nada Pero bueno Lo que hay Mala suerte Supongo Vamos a irnos Que quiero comprar ya esto Vamos a irnos A dichar a este tío un poquito gente. Tío de varón. Venga, drope del mono. La mierda de ulti, tío. Mierda de ulti no es más que lo que ha hecho Janus Estet. Eso sí es mierda. Hostia. La que acaba de marcarse el cabrón. Y eso sí es mierda. ¿Cuánto lo tienes con esta cuenta, Warchi? 2.600 tengo así. Diablo. ¿Por qué? No, pues nada. ¿Cuánto tienen esta? El mismo, creo. Si ganando un par de deportivas podíamos jugar Janus la mail. No. No tienes que dejar tú con la otra. Eso tampoco va a cambiar mucho. No, ya, tío, ganando esta. Es que yo tenía menos que tú. Pero no sé cuánto exacto. ¿Por qué cojones hay? Tanta puta gente aquí tocando los huevos, tío. Esta es mi puta jungla. Derecho otra vez, Guillo. No veas si es pesado, eh. Pero se ha muerto igualmente el otro pavo, tío. A ver si se lo carga al menos. No. Está muerto. Mataron a uno de los tuyos. ¿El 3 de Suku y yo mismo una knock-ups? No. Es el 2, pero aún así no sigue muerto. Ah, bueno, pues el 2. No sigue muerto. Esta partida es muy lobelo, eh. La típica partida es muy lobelo. O sea, se nota cuando la gente se está insultando, ¿sabes? En el chat. La Serket en el primer gang literalmente ha hecho mierda. Porque en vez de ir a... En vez de ir a por el que ha daseado directamente, que es lo lógico, ha ido a por uno que tenía dás, por lo cual iba a salir mal. Y luego, eh... Bueno, te insulta. Ha insultado y ha dicho GameMover nada más. No ha empezado, ¿sabes? Es como ya sale mal un gang en GameMover. Es como yo solo puedo... Si sale mal este gang, yo pierdo la partida, ¿sabes? Joder. Es todo o nada, ¿no? En un gang. Es todo o nada en un gang. Cállate el grato, tío. La gente que lo da todo, ¿sabes? Hostia. Este gang no ha salido, pues ya está. GameMover. Se acabó la partida. Joder. Para nada. ¿Qué hacen dándole al piro esta gente, tú? Tío, ¿qué le pasa a Roberto, tío? Ahí me has pecado, tío. Por favor, con todos los perros, tío. Es que te digo que esta partida es surrealista. ¿Quieres pausa? Uy, me he equivocado. Quería darle F6. ¿F6? O sea, F10, tío. O sea, F7, coño. F50. Yo qué sé, tío. Qué buena esa. ¿Cómo has lo resubido? Este es el único que tiene buena pinta, porque el anterior no había resubido una mierda. Ya tengo los 15 stacks mágicos. Ahora toca pillar físico. Voy a ir a tu línea a pillar unos pocos, ¿vale? Me parece incorrecto, la verdad. Pues me da igual lo que te parezca. No, a la derecha no voy a gankear, que ese tío es muy malo. Bueno, a ver, puedo ir a la derecha. Yo también soy muy malo, chico. Por favor, no vengas. Me pones nervioso, tío, y fallo todo. A ver, hostia, tío. Ahora lo llevo yo. ¿Por qué hay otra persona aquí, tío? Das too bad, tío, dice el pavo. O sea, quizás el gameplay me lo sonó y me tiró a das too bad. Claro, porque estaba yendo para ahí, tío. Claro, pero no he perdido el tiempo. Menos mal, tío. Joder, pavo. Perdón, tío. Perdón, perdón por hacerte gastar el tiempo. Yo lo siento. Tío, estás dando lo asco ya. De verdad, de verdad, tío. Ya no es este tío aquí, gankeando en el medio. Si no me he llevado dos kills en esta rotación, AFK, Warchi. Y es over, ¿eh? Está over ya, te digo. O sea... Es que no puedo ayudar a este pavo. A ver si le consigo saludar, pero es que no. Va a morir. Sparky 2. Le paro, le paro, le paro. Me falta una, me falta una, me falta una, Warchi. Tiene bits. He tirado ulti a ver si le da, pero he tirado bits. Game over, ¿eh? Total. Está over ya. El problema es que la ulti de ahora no cura, entonces no puedo usarla sin más, ¿sabes? ¿Robas eso? Que no me asustes, tío. Soy yo, tranqui, tranqui, todo bien. Voy a conseguir el tag por aquí. Madre mía, esta partida, ¿eh? Esta partida es el espectáculo, en todas reglas. La típica partida es super low elo que dices, Dios. Y nos ha tocado tres pavos. Super low elo, cabrón. 2.500, picha. La gente tiene 2.000. Yo tengo 2.500, marquitos. Ya, pero esta gente tiene menos. Es la típica partida que se insultan, tío. Eramos topelo tú y yo y esta gente insultándose. O sea, esta es la típica partida de 2.000 de lo máximo. Lástima. Tía, ya no se... Joder Tío, los minions ¿Qué coño comen, tío? Porque van tan rápido, los de Hyder Que se han fumado Han rapidísimo desde hace tiempo ya Ya, ya, pero tan... Tío, es que no lo entiendo, tío Solo quiero baitearme Que me venga el Janus y matarlo, tío Pero es que el puto Sukuyomi Otra robada, tío Es que no viene aquí tampoco el pavo Está viendo, está viendo aquí Está viendo aquí por short Estoy lejísimo, tío Ahí lo tienes, pero Tío, vaya reventada, has pegado, ¿no? Y al otro también, ¿no? Desde el principio, Warchi Son sin fisuras, cabrón ¿Podéis venir ya o...? Sí, estamos llegando Y ha llegado el cherno también A cargarse al otro Joder, vaya puto Tres, uno, tío Llego, 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 llego Llego, volteo aquí Joder, estoy pegándole el low O bien Esa ha sido la mejor día Que han tomado hoy, ¿eh? La de ir a partir El plan sin fisuras, malditos Vamos a hacer piro Yo haría el grande, la verdad Podríamos, pero yo qué sé No hay mucho DPS Es lo malo Lo malo es que no hay mucho DPS He robado aquí un puto red De repente, tío Me lo ha traído ahí al lado Y digo, pues me lo llevo, tío Pues me lo llevo Porque es mejor el genji alonis Lo he estado probando el genji Y la verdad que me gusta mucho Eso sí Mejor del cool down Del regrowth y demás Pero es que no me gusta No tener el cool down Con Hércules nunca O sea, siempre vas a tener el blanco Pero imagínate que tienes que Rotar o lo que sea Se te acaba Y nada más que tienes De cool down el regrowth ¿Sabes? Porque luego no te puedes hacer Un sparing ni nada Porque tienes que hacer O winged O el... O el espectral Y me... Me molesta, tío Me molesta Por ejemplo Este game Tienen demasiado El low Y me hago Una winged Evidentemente, ¿no? Pero necesito un espectral Porque si no El rama me va a violar Y me ha pagado, tío ¿Qué dice Saúl, hermano? ¿Te combino, Warchi? Bueno, a ver si salva al compi Que no tiene pinta ¿Quieres pelear esto? No, el rama está gordo, ¿eh? Está fit, está fit No tengo mana para nada, tío ¿Puedo poder, Warchi? Bueno, estoy aquí mirando un poco No te veas, Warchi ¿Zoneas tú que nos hagan eso? Zonea un poco Y ahora iré para allá Un día hay que ir a anticríticos Para aguantar al rama Pero De hecho Debería llevarlo ya, sí Que va a sacar, tío Ya nos está aquí robando jungla Y haciendo la gold Voy para el rama ¿Diveamos o qué? Sí Dash Vale, pues ya Salgo de aquí Bits He dejado de tanquear ya ¿Vamos a matar o qué? Me voy a ir bien al fozo Y ese Viene para besarte Bueno Voy a pedir un blink Ha gastado Villaegis para esta lucha Así que no está mal ¿Qué ha pasado? ¿Que ha fallado la roca o algo? Sí, pensaba que le ibas a rutear ahí Pero se te ha ido el 3 Pero es que antes he fallado el 2 También con un boss, tío Ya, se hubiera esperado mi roca ahí Cuando se te ha ido de la ulti Nada, cuando se te ha ido de la ulti Bueno, sí, eso también Porque no tenía dash Así que estaba muerto ¿Estás bien tú? Sí Al rama aquí, creo Está llegando el Agni también Vamos a rotar aquí Joder Vale, que muere ese, que muere ese Está el Baron aquí por eso Pero bueno, llega el Agni Tiro ulti aquí Hay demasiada gente, hay que irse Yo estoy muerto Tantos ahí, cerquete a la izquierda de Chilin Para un ulti No vas el culo, tío Mongolo Que te estoy intentando carrear Él no lo va a hacer, ¿no? Esta mitad de vida Tienes ya level 20, tú Tía, va gordísimo, cabrón Te vas a hacer anticríticos ahora, ¿no? Sí Llego, ¿eh? Joder Mejor este tío, ¿qué? Me ha bloqueado tu... ¿Qué pasa con mi solo línea favorito? ¿Qué es mejor sigilo hacha con Hercules? Me ha bloqueado tu de esto, tío El... Tu pilar en la roca, tío ¿Voy para ti, Diego? Oh, humm Hostia Ha estado bien la verdad Ha estado bien Lo ha intentado el pavo Había gastado Blink, por cierto Por si acaso Nice Yo no tanqueo suficiente, tío O macho, no pillo farm en ningún lado, hijo de puta Necesito hacer el verde Show, Martín Muchas gracias por esos 21, brother Sí, Gil, siempre con Hércules Lo he probado con el hacha, no está mal Pero es que el sígita mucho más proyección de Bro Está ya no es en su verde Ojo, en medio Están haciendo medio, medio, medio Están en medio, están en medio, tres Están aquí muchos Medio stun Ok, me voltea Nice, le he metido un tío ahí Para pensar que el ram iba a desear instante Meto root y me largo, eh Que mu lo uu Mata, tío Ah, me ha matado, tío No soy 15 aún, tío Qué mierda Pero ese tío tira una bomba ahí random, tío El puto Roberto Joder Qué lástima, tío Ese puto de hit La ha salvado bastísimo Lo han matado igual, pero Joder De las dos hits de la roca Encima, eh Llegando, eh Llego, 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 llego No creo que llegue con esto Por el puto flow Ulti Pues hasta aquí me he llegado Me he chocado yo No No podía, no podía Aguántase con eso, aguántase Ya Muteo, doy mitigaciones Tengo shiel aún, eh Tengo un oído a este pavo Tengo un oído a este pavo Beats Me piro, me piro Me piro Un aliado murió en la batalla Pero nuestro equipo ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Dónde están? O sea Nos falta gente todo el rato, tío Pues es surrealista, eh, Marchi Bueno, es increíble O sea, si no nos pongan de pegar a nosotros dos ¿Por qué carajo está nuestro equipo? ¿A uno de vida? ¿O missing, en general? Ya, ya, ya Hay que render fire Llegamos Están en la gol, pero Entonces no hay problema 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 Si no lo tienen que estar cambiando todo el rato y paso ¿Qué me ha dado, bicho? 2500 de ahí lo tengo ya ¿Llevas críticos ya, anticríticos? Ese crono, warchi Es muy guarro, eh Te informo Si Pero mola Te informo No hay problema No lo tiras ahí, tío No lo tiras de la pared Tunea Perfecto O Bingo No le ha dado ni un hit, lol Fíjate, fíjate Sí, sí Tío, que poco le ha durado, tío Ya, es que ya le he metido demasiado hace antes Más phil no se puede hacer aquí, te lo digo O sea, más phil no se puede hacer ¿Qué hace este? Buscarme a mí ¿Qué cojones acabo de ver, tío? Este tío tenía ojos rojos, ¿eh? Tenía los ojos rojitos Dio, picha, estaba viendo ya la muerte, ¿no? Madre mía, tío Lo que estamos jugando esta partida Me gusta bastante ser support porque aporto muchísimo Aunque el equipo es cierto, que no hace mucho y tal Pero todo el espacio que estamos creando y tal Porque tenemos un Hércules que se ha roto, cabrón Imagínate meter solo Q de support Me meto siempre, me meto siempre, tío Por eso, por eso, que estás fumado Loquísimo, ando Doble bomba tengo Necesito anticrítico ahora para el Rama y estaremos bien Ojo Rama aquí, Rama aquí Está haciéndose la junglilla Ahora voy El susto, el susto Vamos a farmear aquí un poco el medio con este tío ¿Manchas? No, le pillo Aquí de camino Estamos un poco solos, ¿eh? Están todos allá aquí, aquí, ten cuidado Das de Agni O sea, de Agni del Rama Este tío no tiene escape, ¿eh? Estoy metiendo el Lows A Ruth Ok, ulti Mira el varón, mira el varón, Warchi Tiro ulti aquí yo He dado un montón de gente con la ulti, ¿eh? Me dio stun al varón Ok Que me ha muerto el láser, ¿qué? Por alguna razón que no entiendo Ya, tengo que irme, ¿eh? Yo tengo que irme O vete ulti, Rao No te lo he tirado a ti, pero A ver si consigue Gana tiempo hasta que llegue yo No puedo comprar Warch porque tengo bombas Y este pavo, ¿qué está? ¿Por qué está muerto? Se ha quedado Por alguna razón, supongo Ahora estoy muerto yo Ha metido un buen estón este Y aquí yo Voy otra vez a por él Sin bits, sin bits este tío Sin bits ¿Puedes hacer algo? Ok, tiro ulti Tiro shield Seguimos, seguimos, seguimos Explota ahora, ¿eh? Va a explotar, va a explotar Va a explotar Vale, me piro, me piro A uno de vida, tío, el pavo, ¿eh? Fuck Estoy muerto, creo Estoy muertísimo Fuck Ha llegado el suku también, tío Ya Ser no voltear en breve No, no voltear No sé, está FK Creo que se ha quedado FK Simplemente porque está enfadado ¿Sabes? Hostia, la peña, ¿eh? Había el anti-healing Está... Bueno, no sé Está FK ahora mismo, ¿eh? El tío este Te lo digo O sea Increíble Va a ir del 30 encima, ¿eh? Eso va a ser criminal A sentarme Bueno, no lo han hecho todavía Porque está el Raga muerto, Marquitos No lo han hecho Tenemos que defenderlo Pero como menos No se puede dejar de hacer pajas, tío No, no, no Se ha quedado FK Se ha quedado FK Estaba esperando, creo Para pillarse el de Brink Al máximo Otro rollo, la peña No lo ha esperado, yo que sé 20 segundos O sea, 40 segundos O sea, que ibas a un cualquier sitio Y era mejor Aquí, gente Están haciéndose el piro Vale, hay hit de este tío Perfecto Me han reventado, tú ¿Qué cojones? Echale, te han pegado entre los 5 No, se los me han pegado dos Por eso, tío Voy a curarme aquí un poco Utilarnos Se carga Se lo carga, tío ¿Y la ha robado encima? O que no hemos hecho nosotros No, eso no Vale, vale Cuidado, ¿eh? Sí, te puedo dar suficiente mitigación Puedo hacerte un poco de bodyblock más Me están tirando cosas a mí, tío O sea, es patético, tío Lo malo es que sois, hermano Es increíble, tío Que me hagan un poco así A un Hércules Y este Este no está muerto La acerqué muerta No sé cómo O sea, es que Es increíble Ya Bueno, el Cher no es que ha muerto en el otro lado Ha muerto Haciéndose el ¿Qué coño hace en el otro lado? Explícamelo ¿Trollear? Eso es lo que hace, la verdad Keep blaming me No, si será Será mi culpa encima Y eso me hace feliz El pavos, ¿eh? Claro Sí Feliz estaban tus padres, picha No digo que estaban felices Me va a robar esto, tío Qué rabia Tienes viz con tu barba Me está feo Si no me pillo blink No ganamos Tampoco es tan determinante Simplemente, pues Tengo que tener más cuidado Con el posicionamiento Pero como tengo que estar Inteando como un puto mono Para hacer algo, pues Ya El problema es que Tengo que conseguir matar a Rama Pero ahora con el Fire este Está más complicado La Rama está en derecha Lo pongo yo delante Pero ¿Qué es esto? Un robo es esto Te lo digo, ¿eh? Un puto robo Corce, corce, corce Sí, sí, ha salido Bien Que tiene que morir también ahora No, no, no No creo Bueno Están roleando el check No, por alguna razón Que no entiendo Vive en otra dimensión En otra dimensión Con el Cherno En otra dimensión Te lo juro No, no 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 hay ni aquí al lado Que te demores Ah, ya se me ha muerto La Sergué Tranquilo, tío Sí, sí Sí, sí Tranquilo Tranquilo Muy random Es que no me pulea el tío ¿Sabes? No me pulea Porque tengo la mierda esta Entonces no he podido Ponerme en medio A tiempo ¿Sabes? Y luego se me ha chocado O sea, estabas tú más lejos Que yo, ¿eh? Para cuando te ha chocado Literalmente O sea, te ha chocado a ti Era como Me ha puleado a mí Porque tenía más Más pasivo ahí Sí, pero estaba yo delante Cuando está chocado Me refiero, ¿sabes? Aquí el rama Bueno, ha sido Bits del... Está muerto, creo Nuestro Agni Ha hecho buen daño Ojo Muere, pero ahora Ha salido muy bien esto Roberto ha decidido Jugar la partida Yo creo que ha pasado El mando Either way Ahora está jugando bien O sea, literalmente Se ha reventado De dos hits al Janus La ha matado De dos hits Al cual Y luego al rama La ha tirado ulti Para reventarlo también Yo estoy poniendo El pecho brutal Te digo O sea Baiteando De una manera Muy bonita La verdad Lo puede robar el otro Tiene más secure A ver si Volanteo Se mueve No Malos que solo tenemos 3 fight Pero bueno Está bien Si metéis a ese Está muerto Nice Vale, va a salir bien Va a salir bien Va Si a un mano La puedo coger Yo tengo demasiadas ¿Está aquí el Janus? Se pira Vamos a tirar el medio mismo ¿O qué? Están detrás aquí Gente Pues no Está muerto Vale, a ver No sé No estoy muy bien No estoy muy bien de vida Yo Ok Vale, bien Bien, bien Ahora podemos tirar esto Free Yo tengo bombas Así que Bueno, sale el varón No es tan free Bueno, tiro las bombas Nada más No, nada más Está mal Ha muerto el cherno instantáneo ¿No? Están pillados por detrás El nota no se va a darle al 4 Tío Encima el pago no se calla la puta boca Tío Ya, ya Subnormal Eres basura, tío Es callar Déjate carrear, hermano Es que es la gente tóxica, tío Ya te digo Es sao, tío Pues el hostio La peña es Especial No, los tóxicos soy yo Por caerme esta gente, ¿eh? A ver A ver Está varón aquí, ¿eh? Vamos a por él Me hacen izquierda Yo estoy con Suku en medio Hay bien ahí Matas a ese Nosotros llegamos en breve Aguanta, aguanta un poco Aguanta bien, aguanta bien Se muere el pago Sin hacer absolutamente nada Tío, increíble Se ha muerto la serquete Sin hacer nada, ¿sabes? Ha muerto y ya está Bueno, se ha muerto el otro Al final con la ulti Creo por eso, pero Cuidado, está solo Es un asignamiento un poco raro Tío, de verdad, tío Están difíciles hacer algo Vamos a crear ahora para el Fire y ya está A ver, la cosa es que hemos matado el Suku en medio Vosotros habéis hecho un uno por uno allí Y luego lo que pasa es que la torre se ha liado un poco La verdad Me han reventado mucho Quizás tendría que comprar un poco Se ha liado, tío, tan difícil ¿Era pegarle un básico al varón Sin ulti, sin bin y sin aegis? Yo le pego Ha cogido, ha saltado Ha ulteado Y se ha muerto Porque es que ¿Cómo hace eso, picha? ¿Quieres tirar uno? ¿O darle un básico si va por crítico, no? ¿Verdad luego? Supongo Está en el Fire, ¿eh? Bueno, se han guardado ya Ahora sí que están Estoy llegando Bueno, nos tardo la vida ¿Cómo está de vida? Mirad No lo veo, desde aquí Ahora lo veo Ulti de rama Ulti de llanos Qué sufrimiento, tío Y todo va a perder Es que mira el posicionamiento Está cerca Todo un X tira encima, ¿sabes? No, le puede pegar una habilidad del Agni A uno de vida automáticamente está programado Para irse para atrás Son como little bots, tío Es increíble No tengo nada, tío, aquí aún Tengo un Blink con fuego, por eso Voy a entrar He quemado Entro un poco aquí Vale Tengo ulti en dos Ahí ha caído el Fenix Cuidado Voy a defender lo otro Tengo dos bombas Puedo entrar con combo más bombas Yo qué sé, tío Por hacer daño, ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Tengo un daño yo todavía Teniendo un Agni En el minuto 43 Quarchi, tío Es que se me cae la polla al suelo, hermano Te lo juro que se me cae el suelo, ¿eh? Está rozándome el talón, tío El huevo derecho Es increíble lo distante Ya, ya, bueno Es que es lo que hay A ver si puedo Pillar una base o algo por aquí Lear un es agresivo, me vi Estaba por aquí, desde luego Sí Ahí en el Lila Sí, están haciéndose eso, varios No le he dado ¿Le he enganchado? Mmm, pena Quería apurar el root Vamos a hacer la gol nosotros Ay, joder Ha salido sin querer Ahora que pelear es No, no, no Por favor, tío Le voy a ir a la S Que perdemos el game aquí Ah, tío Pues ni puto caso, hermano No te ha muerto No sé si salvo Creo que sí Es que es deplorarlo, tío A ver A ver A ver si podemos defender esto Yo creo que sí La gente juega en full mute, tío Última round down Chill down Yo que sé, ¿qué más? Se le sacaba al fire ahora Ha perdido Bueno Salgo antes de que caiga al fire O sea, de que salga al fire Ya Lo malo es que no sé Si podemos hacer algo igualmente A ver Mejor eso que hayan finiciado ya, ¿no? Pero a ver Que tampoco pasa nada Estamos con la puta Murph, es irrelevante, ¿no? Pero Que suba la polla Si estoy en 300 de lo que he ganado Ya lo sé, ya lo sé Sí, yo también Pero No es fácil, ¿sabes? Estamos aquí remando lo que se puede No tiene bits el Supo, ¿eh? O sea, has visto a Sherkett Tirar con Montero Pero nadie se ha muerto ¿Qué ha pasado? Me voy a curar aquí un poco Están dándole un poquito, ¿no? Se no tiene nada Están dándole a saco Es que mira el cherno, tío No, no, no No está No está No está No está No sé No sé No sé Digo yo que no le podrán dar ¿No? Ten cuidado Que van a por ti Qué bien Menos mal que nos hemos hecho la gol Cabrón Así sí Ahora podemos ganar la teamfight No Estoy demasiado low Están buscando Va por mí este tío No entiendo ¿Qué está haciendo esta gente Buscándome a mí, tío? ¿Son retrasados o qué pasa, tío? Estos están muertos también ¿Sabes? Están buscando ¿Y por qué buscas a un support, tío? O sea ¿Por qué buscas a cazar a un support? No entiendo nada Dios Joder Me gasta el genji en otro sitio, tío ¿Podemos hacer el fight nosotros ahora o qué? Deberíamos ¿Nos lo yoleamos? ¡Pues está el rover muerto, tío! ¿Qué coña vas a hacer, guarchi? Tú, estoy aquí cerca, ¿eh? ¡Cabo en la boca! Me acaba de darse arma en la cara Quita, quita, quítame este ¿Este tío? Vale, vale Le muere, muere ¿No muere? ¡Vaya escudo, loco! Tío, es que es lo que haría yo con un angie en 40 minutos Tío, es que no está ni escrito, tío Iría con 100k de daño mínimo Y sigo yo top daño, tío Me quiero arrancar un ojo, tío Tienen el rama muerto Si van al fire tardarán un poco más Pero están yendo, creo ¿Pero qué tiene este tío? Ah, no sé ¿Qué escudos? ¿Por qué les ha salido...? ¿Por qué tenía el rama un escudo de 200.000 kilómetros, tío? No sé, porque no tienen heroísmo, tío Tendrán los forges, más el shell, más... He flipado, tío Tenía un millón, ¿sabes? El primer tanga, tío ¿Están andando al fire? Bueno, yo tengo un buen secure Y yo ponte uno guardo, así Yo no tengo Yo tengo dos bombas Esta gente no compra guards O los compra y no los pone, tío Esta bomba aquí una, pues tú Aquí el varón Me llaman, tío ¿Ultiyanus? A ver si consigo salvar Me han tirado muchas ultis, tío ¿Dónde sale Sukuyomi este puto pan, tío? Mira la rama, mira la rama ¿Dónde va el puto Robert? Y le sigue andando a P6 Mira a Robert, tío Me ha caído en tu puta madre Así te lo digo, tío Mal game, sí Tiene toda pinta de que todos sus games son malos games Voy a animarlo un poquillo Que seguro que lo necesita Ahí, go, try, take right Bicha, si no se ha acelado un canuto, tío Va a pushear, tío ¿Está muerto, tío? Sí, seguro Acércate, acércate a mí Ok ¡Ah, tío, 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 tío ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada Nada Estoy muerto Dios, la cerqueta ha tirado a la derecha, eh Ha tirado a la derecha la cerqueta Let's go Yes Kero, ya Ya, veis, en plan No tiene ningún sentido, tío O sea, ¿tú has visto lo que mete serquete un cate, tío? El pavo, bicha Va full crítico con serquete jungla Y se está quejando de que bollotos daños No se hace ni problema Pero se queja de que el equipo Como que el equipo no hace nada Me quedo calvo, tío Como si el pavo fuese a tener jungla, ¿sabes? Sí, sí, es el support o algo del equipo El pavo, ¿sabes? O algo y es como cabrón Joder, tío Vaya pavo, tío Me veo vivo, tío Mira, mira Uy, el rover No, que suele ser margón hit, ¿no? No, creo que lo ya no guansotea eso, ¿no? No Yo, quiere estirar Gizani per late con potis de 3k y ya, tal No, no, que yo creo que lo hicieron para que no guansotease, ¿no? Bueno, yo qué sé Máximo rango con ulti O sea, con todo Puede estar cerca, seguramente Está que ha pegado, bolche No creo que haya un cap como tal Tiene mucho daño y ya está Mira, ahora se ha cargado a ese Eh, aquí está esta gente, ¿eh? Tú, tú, mira dónde está esta gente Ya está muerto, picha Increíble Pero cómo se ha muerto, tío Porque no ha visto lo que ha hecho, amor Chavlin, que ha tirado el 1 Nice job, you take my kill Vamos a por este o qué O al rama, mejor, ¿no? Supongo que tenemos que ir a por el rama, ¿no? Sí, como lleva a blow Como lleva a blow, porque te va a salvar, claro Del suku Yo mi full daño, no sé Es mi culpa ahora Totalmente Si es que tiene razón, hermano Mira al rama aquí Es culpa mía Puedo blinkear in aquí, ¿eh? Entro blin culti He durado, ¿sabes? Estoy muerto Un rublin culti me one-shotean, tío A ver Mira que la última da mitigación, ¿eh? ¿Pero quién está pegando lag ni este, tío? Bueno, un lucky ¿Confías en la win? No La verdad es que no confiaba En ningún momento Pero, bueno, había que intentarlo Yo qué sé Nunca se sabe A lo mejor se le desconecta uno Encarreable Ya, lo que hay Partidas que es muy complicado Tenían un Ganesha Que nos molestaba a nosotros bastante Y sin tener equipo Bueno, no se pongan las partidas Tío, lo que hay Pero es que hay partidas Que están condenadas a perderse Y ya está Mira mi daño Mira mi daño, Julio 36.000 Y mira el de nuestro AD Carry O sea 39.000 de daño Nuestro AD Carry, gente Yo he hecho 36.000 Con un support, tío Y ya está